Se agarra no, se agarra no es compasión Reina Ven acá Ven acá Vete, está explicando la policía ahora Está reconstruyendo los hechos El chamo que está reconstruyendo los hechos Pero ahorita dice el tamaño de la buñeca y la buñeca de chumbada y la moto, la placa, la verga Oye, si cargaba aceite a dos tiempos